Agradecerles su presencia aquí hoy y vamos a pasar de inmediato al encuentro transformación personal a través de la meditación. Para ello se da la palabra a la directora de la Escuela de Educación, doctora Yarit Rivera. Muy buenos días, un saludo cordial para todos y todas. Con alegría y cordialidad la Escuela de Ciencias de la Educación les reciben esta actividad que pretende ofrecer a ustedes un espacio de bienestar personal. Es sabido por la temática que vamos a abordar que la práctica de la meditación permite a la persona el encuentro con ella misma, con su ser y esta actividad posibilita visualizar áreas de la persona que por la tibialidad cotidiana pasan muchas veces desapercibidas. Mediante la práctica de la meditación las personas descubrimos aspectos en los que requerimos transformación y también nos permite acercarnos a aquellos aspectos que necesitamos potenciar para llegar al equilibrio de nuestro ser. Cuando nosotros como personas encontramos ese punto de equilibrio, nos reafirmamos como personas, nos autorrealizamos, nos sentimos plenas y felices. Se dan transformaciones que se manifiestan en nuestros actos y que quienes interactúan con nosotros pueden así identificar esos cambios que están sucediendo. Entonces hemos querido con esta iniciativa ofrecerles la oportunidad de vivenciar una actividad distinta, creemos nosotros como escuela, pero que resulta gratificante y oportuna en estos tiempos donde el ser humano ha perdido de vista el ser y donde sale en un, se resalta más bien el ego. Realmente esperamos que este espacio les resulte grato, que lo disfruten mucho, que lo aprovechen y este quiero aprovechar también para agradecer a la carrera de licenciatura en docencia, al señor Guillermo Puchol y al señor Carlos Lozano, que está de visita en nuestro país, por acercarnos a esta filosofía de vida. Muchas gracias y de verdad que como escuela esperamos que el espacio lo gocen mucho y lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Yarit Rivera Sánchez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de este maravilloso claustro de la UNED de Universidad de Distancia. Permítanme presentarme. Y antes de hacerlo voy a presentarles lo que es un campamento de meditación para jóvenes, para niños y jóvenes en Bowling Green, que queda a 30 minutos de la capital de los Estados Unidos, de la capital de los Estados Unidos, de Washington D.C. Entonces vamos a ver lo que es las actividades de un centro de meditación moderno, sumamente efectivo, que produce una tremenda transformación en las personas, auspiciado por la ciencia de la espiritualidad, que no es una religión ni lo pretende ser y que no toca a la religión de nadie. Es como una extensión a la vida personal de cada cual, sin distinción de a qué credo, a qué fe, qué raza, qué país, o qué tradición pertenezca. Entonces vamos a... Su Santidad San Rajinder Sinji Maharaj Es el director espiritual de la ciencia de la espiritualidad, ingeniero electrónico graduado en el Instituto Tecnológico de Illinois y a él se le endilga la creación de un documento, de un aparato o de un diseño electrónico que todos usamos, la pantalla digital. El maestro es reconocido en el mundo de la electrónica y en 1989 dejó la AT&T para asumir el manto espiritual entregado por el predecesor en la ciencia de la espiritualidad que acababa de fallecer, su Santidad San Rajinder, San Darshan Sinji Maharaj, que un ingeniero electrónico se ocupe de estos temas es algo sorprendente. En 1990, una fecha clave para Colombia, él visitó Colombia, iniciando por la capital, por Bogotá, y estábamos en una reunión, así como ustedes, conversando, de que qué maravilla de enseñanzas estas que nos permiten conocernos a nosotros mismos, experimentarnos como almas y conocer a nuestro Creador. Cómo sería de bueno que esto lo conociera el mundo, especialmente para aquellos que son historiadores o que recuerdan la catástrofe en que se encontraba Colombia en los años 90. bombas en todas partes, uno no podía mandar a los niños al colegio, caminar libremente por las calles o ir a un club social porque había el peligro de volar en pedazos por un acto terrorista. El gobierno y las guerrillas y los paramilitares enfrentados, la población civil quedaba muchas veces en la mitad y fueron unas masacres y tragedias que duraron cinco décadas. Y solamente en este momento, en el 2014, están sentándose a conversar. Desde el 2013, del 2013, están conversando sobre una paz duradera. La mayor parte de los actores del conflicto, de ambas partes, conocen al maestro y han venido a pedirle consejo al maestro. El actual vicepresidente de la República galardonó al maestro. El señor que está dirigiendo el proceso de paz por parte del gobierno también es muy cercano al maestro a través de su prima hermana, Alba Zuluaga. Él se llamó Humberto de la Calle, que fue vicepresidente de la República. ¿Cómo es que esto, decíamos nosotros, no le llega a los demás? Tocan la puerta. ¿Quién es el presidente de la República de Colombia? Ha venido a ver al maestro. Eso no suena lógico, ¿no es cierto? Es como algo que parece como del mundo del subuso. ¿Cómo es que una persona de esa altura intelectual, política, económica, como el doctor Virgilio Barco, un gran presidente de Colombia, se acerca a una persona espiritual? Y el diálogo es el siguiente. ¿Qué hace un hombre de IIT, del Instituto Tecnológico de Illinois, hablando de estas cosas sutiles? ¿Cómo es que usted abandonó la AT&T para dedicarse a esto? Esa fue la curiosidad que trajo al presidente a conocer a su santidad, San Rayín, del señor Maharaj, un joven de 45 años. Entonces, le dijo, yo soy de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en verdad no me cabe en la cabeza lo que usted está haciendo. ¿Qué le contestó el maestro a él? Le contestó, alguien tiene que indicarle a los demás que la realidad se encuentra adentro y no afuera. El mundo de afuera es un mundo cambiante. Le llaman en el oriente maya o ilusión. El mundo real es el mundo interior. Todo lo de afuera se acaba. Lo que no se acaba es el alma y Dios. Y la educación, le dijo él, se ha dedicado a crecer gigantes físicos, gigantes intelectuales, pero a nivel espiritual estamos enanos, carentes, descuidados, como decía la directora del crecimiento espiritual. El problema es qué es el espíritu y cómo se alimenta el espíritu. Cuando uno tiene un carrito y se le daña, ¿a dónde va? ¿Dónde un mecánico? Cuando uno tiene un problema médico, ¿dónde va? ¿Dónde un médico? Cuando uno tiene un problema de impuestos, ¿dónde va? ¿Dónde un contador o alguien que conozca de impuestos? Y cuando uno tiene un problema espiritual, ¿dónde va? Ahí es el problema. ¿Dónde va? Ahí es el problema. A través de la historia, la historia no está desprovista de seres iluminados. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas vertientes que hablan de la espiritualidad. Para poder entendernos y para que ustedes puedan decir el Señor que está al frente de qué está hablando, tenemos que enmarcarlo dentro de una tradición muy longeva que se llama la tradición de San Mat. La tradición de San Mat dice que Dios se encuentra adentro, que el alma también y que se necesitan encontrar los dos. Y que para eso se necesita de un maestro viviente que tenga la llave para romper esa cadena que separa al alma y Dios. Cuando el chela está listo, el gurú aparece. Ese es un dictum milenario en la India que dice que cuando el alma está lista, sedienta, quiere conocer la razón de su existencia, del por qué se encuentra aquí, de cuál es la razón y el propósito de vivir y qué hay después de la muerte, a eso se le llama el camino espiritual. Uno puede cambiar de religión si lo desea, puede pasarse a una escuela de pensamiento. Los maestros piensan que no es necesario, que la revolución no está afuera sino adentro, porque lo único que necesitamos nosotros es cambiar de foco la atención que es la expresión externa del alma, en vez de tenerla afuera, ponerla adentro. ¿Qué tan fácil, qué tan sencillo ha habido maestros jardineros, maestros zapateros, maestros carpinteros, maestros en la historia que han sido pastores, maestros que han sido tenderos, maestros que han sido reyes como el rey Yanak, el rey Yanak era el papá de Cita, la esposa de Rama, era un rey. O sea que la espiritualidad no es como una llama que no se asienta en un sirio del mismo tamaño y de las mismas características, puede ser diferente. Entonces cuando el presidente le dice al maestro eso y él comienza a decirle que necesitamos hacer un balance del hombre, del ser humano, le dice, ¿y cómo hacemos para acabar con el conflicto de Colombia? ¿Cómo hago para acabar con esas personas que nos están destruyendo? Y él dijo, no se trata de acabarlos sino de hacer una reorientación en la sociedad y tenemos que tomar al niño desde pequeño. Tenemos que educar niños universales, niños que tengan una mentalidad amorosa, que sean capaces de perdonar, que sean responsables de sus decisiones hoy y así el futuro. Niños que sean capaces de resolver de manera no violenta sus conflictos. Niños que vean a los demás como parte de la familia de Dios y a Dios como su padre. No importa la religión donde se encuentre. Entonces como los maestros creen en este otro famoso dictum oriental de que la teoría sin la práctica es insana. Uno puede saber mucho, pero si no lo pone en práctica, ¿cuántas veces hemos oído nosotros los mayores que nuestros padres nos dicen a nosotros o nos increpan, papi, pero tú no lo haces? ¿Por qué me hablas de una cosa si tú no la haces? Resulta que para uno ser un ser balanceado, desarrollado físicamente, intelectual, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente, tiene que dedicarle a todas esas áreas tiempo y tiene uno que encontrarse con sus maestros. Y los tres grandes maestros que existen en la humanidad son los padres, los primeros maestros, los profesores, los segundos y el gurú, que es el maestro espiritual. Esos son los maestros que uno tiene en la vida. Ahora, ¿cómo encuentro yo en este mundo donde hay tantas ofertas, donde hay tantas cosas? Por eso, el único que puede determinar qué es lo que le sirve y cuál es su escuela de pensamiento adecuado es cuando uno va como a una tienda y se mide una camisa y si la talla de uno es S, se pone la S, si la talla de uno es M, se pone la medium, si es large, se pone la larga, si es extra large, se pone la extra large y si es muy, muy grande, se pone una que se llama Oh My God, Oh Dios mío, cuando uno busca espiritualmente, tiene que ponerse la talla de lo que a uno le sirve. Una persona puede estar interesada, por ejemplo, en desarrollar poderes psíquicos, entonces hay yogas para eso. En la India tuve la fortuna de vivir muchísimos años. Viví 10 años en el Oriente y no conocí de estas enseñanzas en el Oriente, ya fui maduro en el sentido de que ya las conocía, pero tuve la oportunidad de ver de cerca esa búsqueda espiritual y la variedad tan gigantesca y hay otro dicho famoso en la India que debajo de cada piedra hay un gurú, hay un maestro. Ahora, ¿cuál es el que me sirve? Es el mismo cuento de las tallas. ¿Cuál es la que me voy a poner y me ajusta bien? Yo estoy simplemente interesado en la salud, pues me busco una yoga de la salud. Yo estoy interesado solamente en una que me ayude a tener agudeza mental, pues me busco una, me busco la nani yoga, o me busco la raya yoga, o la laya yoga, o la bhakti yoga. Pero en esta que se llama sura shabda yoga, porque también es yoga, la palabra yoga no la confundamos con ejercicios, la palabra yoga viene de yugo, que quiere decir atar. Unir, como religión quiere decir religare, volver a atar, yoga quiere decir atar al alma con Dios. ¿Qué es el surat? El surat es la tensión, es el alma. ¿Y qué es el shabda? Es la corriente de Dios que produjo la creación, es el famoso verbo, el logo de los griegos. Entonces, cuando el maestro habla con el presidente, el presidente dijo, ¿y qué hacemos? ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo puedo yo en el sistema educativo de Colombia introducir la espiritualidad sin tocar la religión de nadie? Ese es el quid del asunto. Toma el teléfono, llama a su ministro de educación y dice, por favor, convóqueme a todo el ministerio de educación, porque quiero que su santidad San Rayín del Sillema Arás les vaya y les indique cómo podemos cambiar el corazón colombiano, poder poner un cambio en la educación de los niños sin tocar la religión. y evidentemente los subsecuentes ministros, que fueron tres o cuatro ministros de ahí en adelante, todos se preocuparon por abrirle la puerta a que la gente pudiera practicar cosas diferentes y los alumnos pudieran tener una clase de ética, una clase de valores universales. Y hoy en día es muy fácil hablar en Colombia de meditación. Cuando el maestro va, por ejemplo, no dicen, viene un señor extraño a Colombia, no, viene el maestro a Cali. Y allá, por ejemplo, ya no lo podemos poner en una sala, porque no cabe. Tenemos que ponerlo en un estadio. Y el maestro no desarrolla ningún culto. Lo que el maestro desarrolla es un gran respeto, por supuesto, por su espiritualidad. Y hoy en día, cuando el maestro estuvo hace tres años en Cali, el alcalde de Cali, ciego, completamente ciego, Apolinar Salcedo, se fue a ver al maestro. Entonces preguntó, ¿qué le puedo entregar a este maestro? Después de haber oído semejante belleza de exposición, la que el maestro hacía. Y entonces alguien le sugirió al alcalde, entregale la llave de la ciudad, pero es que aquí en los récords ya le han entregado varias. Y dice, pues, entreguémosle una para que le abra el corazón a los caleños, para que les inculque la espiritualidad a los caleños. Entonces es la primera vez en la historia de la ciudad que se entrega una llave con propósito espiritual. Entonces él, el ciego, invidente, se va a ver al maestro, a visitar al maestro, y le dice al maestro, ¿puede usted abrirme la visión interna? Y le dijo, por supuesto, siéntate. Y el maestro le puso el dedo pulgar en medio de su frente y lo puso en meditación y al rato él le dice, maestro, usted es todo luz. Porque le abrió la visión interna. El gobernador del Valle del Cauca, hoy en día vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, fue con el presidente de la asamblea del departamento del Valle del Cauca y habla con él y le dice, a mi hijita de 22 años, recién graduada, 22 o 23 años, de arquitecto, la asesinaron. Maestro, enséñeme cómo puedo limpiar ese odio que hay en mi corazón porque no me deja vivir. Después de que el maestro dio su charla y los puso en meditación, él no deja de escribirse con el maestro. Lo abrazó, le pidió que volviera a Colombia, que trajera más de esto, que es lo que tanto necesitamos y lo que su directora está hablando y que me parece extraordinario porque estamos hablando ya un idioma diferente y que sería muy interesante que esta universidad invitase al maestro. El maestro tiene doctorados, todos los doctorados que él los tiene, los tiene en Latinoamérica. Todos quieren tenerlo a él en sus universidades para que impregne la universidad de esta espiritualidad. ¿Qué es aquello que nos transforma? ¿Qué es aquello que nos vuelve seres íntegros? Porque si estamos desarrollados parcialmente, pues no somos seres integrales. Cuando hablamos, por ejemplo, de comidas integrales, estamos hablando del estado original de los productos. Cuando uno habla de arroz integral, está hablando del arroz al que no le han privado del fósforo y del aceite cuando le quitan la cutícula cafecita porque estamos buscando un arroz que sea más atractivo a la vista del público, pero carente de fósforo y de aceite. Quiere decir que si nosotros queremos reintegrar al arroz, no lo toquemos. Simplemente se le quita la cáscara dura y se cocina el arroz como está. ¿Qué debemos hacer con los niños? Preservar su pureza. Preservar esa belleza que trae el niño. Miren ustedes cómo cuando uno es pequeñito ama uno los animales, la mamá le saca al niño una lagartija del bolsillo, un alacrán, una culebrilla. En estos días nuestro nieto sacó una culebra y la mamá casi se muere y estaba jugando con ella. Sacan un ratoncito, un conejito. ¿Por qué esa persona después cambia y se sirve un plato de conejo, un plato de carne, un plato de animales cuando él los consideraba sus hermanos? ¿Qué pasó? Algo sucedió. Algo se desequilibró en el sistema educativo de esa persona. O volvemos a esas personas otra vez a su estado original que es muy complicado. Como le dijo el presidente Barco, ¿cómo hacemos para acabar con estas personas? Y le dijo, están ya muy viejos, muy difícil cambiarlos. ¿Por qué no tomamos los párvulos desde pequeñitos y los educamos mejor? El maestro, que de eso vamos a hablar en detalle al mediodía a la una de la tarde, estableció lo que se llamó las academias Darshan, a las cuales ustedes están invitados a ver, a experimentar para ver cómo sin tocar la religión se establecieron 16 colegios en la India y uno en Cali, Colombia, que están transformando la sociedad, están produciendo una inmensa transformación. Niños que salen con una visión amplia, con una visión universal, ven al mundo como la aldea global, no ven al mundo como Costa Rica y Colombia, Estados Unidos, sino como una sola casa, como una sola raza, incluyen a los animales como parte de su familia porque los animales no creo que ninguno de ustedes haya ido a un matadero y haya visto como una vaca se entrega y dice me entrego por los colombianos porque yo soy una héroe, un prócer de la patria que quiero entregarles mi vida, no, ni una sola vaquita, todas ellas lloran y no hay nadie que las escuche. Los animales necesitan compasión y los maestros enseñan que para el desarrollo espiritual necesitamos no solamente aprender un arte de meditación que nos contacte con nuestra alma y con nuestro poder creativo, sino también que tiene que haber una base ética. La base ética de acuerdo con los orientales de la ciencia de San Mad se concentran en cinco principios cardinales o panchila y esos cinco principios son la no violencia, recuerda, no violencia sin rayita porque ahimsa no es una sola palabra, es una forma de vida natural. El Mahatma Gandhi logró la liberación de la India con la no violencia, con la resistencia no violenta. ¿Cómo fue que una sola persona fue capaz de sacar a un imperio de una India que en ese entonces tenía fácilmente 600 millones de habitantes hoy en día tiene 1.350? ¿Cómo logró que ese imperio se retirara? Porque a través de esa fuerza que da la no violencia impregnaba en la gente un valor, un deseo, una intrepidez que hizo que estos señores se fueran y los dejaran a ellos valerse por sus propios medios, les costó mucho trabajo. Pero ven ustedes que desde 1947 al día de hoy la India donde la gente se moría de hambre en las calles es hoy en día en menos de 65 años una potencia mundial. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo le digo a mi gente, yo comparo mi país, digo Colombia fue liberada en 1810 y seguimos con problemas tremendos. No somos potencia, estamos volviéndonos en una potencia moral que ojalá se logre muy pronto. Lo que quiero decir es que estas virtudes producen unos cambios extraordinarios y unas transformaciones maravillosas. San Rajinder Sinji Maharaj como sus antecesores, San Darshan Sinji Maharaj que fue un servidor público, administrador público, cuatro veces galardonado por la Academia Urdu de la Lengua. El maestro San Kirpal Sinji Maharaj un contralor del ejército hindú y el maestro Hasur Babasawan Sinji Maharaj ingeniero civil. Todos ellos preconizaron estas virtudes cardinales y las encarnaron, las vivieron. Nunca dejaron de servir a sus familias, nunca dejaron de servir a su sociedad, nunca dejaron de servir a su aspecto espiritual y sin embargo fueron excelentes en todo el campo de la vida. Para ustedes es algo que lo fue para mí lo interesante entre la competencia y la excelencia. Los maestros creen que la competencia es derrotar al otro lo cual produce vencedores y derrotados. ¿No es cierto? La excelencia es una competencia consigo mismo que produce seres excelentes que sobresalen sobre los demás. Por eso una persona espiritual es una persona que no compitió con nadie sino que buscó mejorarse a sí mismo y todo su esfuerzo lo hizo con una gran excelencia dejando el resultado en las manos de Dios. Cuando una persona corre no debe sentirse mal porque no llegó primero siempre y cuando haya hecho el mejor de los esfuerzos. Por eso en los deportes si una persona ustedes ven clases de deportistas uno que se desbarata por completo cuando no ganó y otro que dijo la próxima vez lo haré mejor. Es una gran diferencia la espiritualidad produce esa clase de ser. Entonces ¿qué dice el maestro y cómo fue que termina esta belleza de conversación? En el ministerio el maestro dio el famoso discurso que es la base de Academia Darshan que se llamó Educación para un mundo en paz. Si queremos vivir en paz la paz comienza contigo. La paz no se firma no hay treguas que produzcan paz. Los conflictos se pueden terminar por conveniencia pero queda el odio en el corazón. Cuando uno verdaderamente busca la paz la tiene que encontrar adentro y ¿cómo la encuentra? Cuando uno a través de una meditación correcta y digo en mi caso Sam Matt porque la he experimentado por más de 45 años cuando uno entra a través de la inversión se encuentra en un remanso de paz y encuentra uno las siguientes virtudes que comienzan a formar parte de la vida de uno encuentra uno la virtud de la no violencia se encuentra uno y dice ¿cómo puedo yo ver a los demás como mis enemigos cuando ellos son Dios en miniatura? Y a este respecto hay una anécdota muy interesante que cuenta su santidad San Rajinder Sinji Maharaj en estos días puede que algunos de ustedes conozcan la India y hayan ido a la India ¿alguno de ustedes ha ido a la India? bueno si no los voy a tratar de acercar con esta anécdota cuando por primer vez fui al oriente viví seis años en el área musulmana fui cónsul de Colombia en Egipto y Jordania Jordania era un apéndice del consulado colombiano en el Cairo Cairo es la capital de Egipto y la capital de Jordania es Amman pero el consulado que me tocaba a mí coordinar cubría también la tierra palestina que está buscando por una identidad nacional una identidad como país como república y allí viví seis años en esa parte de Egipto hay ciertas cosas y ciertas tradiciones entre esa región que son muy producen como escozor no quieren los perros no los quieren y cuando nosotros llegamos la primera noche hubo una gran masacre en la calle creímos que estaban matando gente estaban matando perros cazando perros y matándolos con pistolas con revólveres y nosotros dijimos esto es raro y cuando veíamos los recogedores de basura los hacían con unos burritos y los burritos iban por la calle sangrando no había como una un puente entre el corazón de estas personas que eran muy buenas personas y entre los animalitos los veían como objetos cuando uno va internamente le pasa lo de san francisco ve uno a los animalitos como si fueran hermanos y por eso le llamaba a los perros hermano perro le llamaba al lobo hermano lobo y al burrito el hermano burrito pero si ustedes se ubican en el país donde yo viví es extraordinario el esfuerzo que hacía san francisco porque él estaba enfrentado a una costumbre milenaria en esos países o sea que cuando uno veía por ejemplo o lee la historia de majnu y de layla y se encuentra uno a majnu que quiere decir loco besando la pata de un perro uno dice Dios mío eso aquí no hay problema porque nosotros tenemos perritos y los besamos a todos pero allá no allá no pasaba lo mismo y entonces uno dice ¿por qué estás besando la pata de un perro? dice porque lo acabo de ver pasando por el frente de la casa de mi amada eso muestra esa calidad del oriente el oriente tiene unos extremos muy grandes increíble que cuando abriamos la ventana de nuestra casa que quedaba en el barrio que se llamaba Garden City ahí estaban las pirámides se veían las pirámides y la curiosidad que todos tenemos cuando vamos a Egipto ¿cuál es? eran las pirámides ¿no es cierto? y la gran desilusión es cuando sale uno tapándose las narices porque eso huele horrible y lo peor cuando le dicen a uno que esas son tumbas Dios mío ¿qué es eso? eso es algo que a uno le sorprende y cuando va uno a las tumbas abiertas y se da cuenta de que el egipcio en su época de los faraones trataba de preservar el cuerpo con la esperanza de que el alma regresara al cuerpo y llevan más de seis mil años y no han vuelto entonces se da uno cuenta de que algo algo andaba como descuadrado descuadernado en esas grandes tradiciones a las cuales uno desbocado paga miles de dólares por ir a verlas cuando tengo la fortuna inmensa de Dios y de mi maestro de ir a vivir a la India me encuentro que el problema de la India es como preservar el alma el cuerpo lo creman y lo botan y las ropas las queman para que el alma no quede prendida porque tienen la creencia los hindostanes de que el alma queda prendida del cuerpo para que no quede prendida del cuerpo entonces creman el cuerpo lo botan a un río sagrado y queman la ropa bueno esto es para contarles esas cosas pero cual es la que me interesa mucho sobre la calidad de vida de un ser espiritual en la India había la gente sale a comer su comidita al parque es muy caliente caliente 50 grados fácilmente 40, 50 grados en el mes de mayo es horrible tremendo y se encuentran con un compañero de trabajo que comía solo y ellos decían este loco que hace no se junta con nosotros que estamos riéndonos aquí criticando a los demás el que pasa lo despedazan estamos hablando de las cosas del trabajo hablando mal de los jefes hablando mal de los compañeros y este aislado es un loco porque la gente considera loco a la gente que es racional la gente que es elevada generalmente ha sido gente que no va con la bola que no anda con la corriente sino que es gente que tiene una brújula una brújula ética una brújula espiritual bueno un día la ofensa tocó lo máximo comenzó a darle comida a un perro callejero y daba un bocado y el otro bocado para el perro y ellos se fueron a burlarse de él y dijeron esto es el colmo y le dijeron que les preocupa muchachos le pregunta a este hombre dice fuera de que nos desprecias prefieres tú la compañía de un perro callejero dice no, no, no es que es Dios alimentando a Dios peor subió la espuma más grande tienes que explicarte porque eso sí que es una ofensa como es que Dios está alimentando a Dios es que yo veo en el perro a Dios y tengo a Dios adentro entonces es Dios alimentando a Dios ese es un punto de vista muy elevado por eso en la India la gente se burla y dice en la India adoran las vacas no, vayan a la India y vean que es lo que pasa resulta que después de que la mamá amamanta a su niño que es lo que trae para alimentar al niño leche de una vaca entonces allá la pensionan cuando deja de dar leche a la vaquita en vez de mandarla al matadero la sueltan a la calle allá viví cuatro años y se me volteó el forro perdónenme que les cuente pero las cosas que aprendí de la India fueron extraordinarias mientras aquí tenemos museos allá no hay museos ni les interesan los museos porque la India es un museo permanente la gente labra con las mismas herramientas de hace diez mil quince mil años la gente se acuesta en el suelo a dormir se sienta en el suelo no les hablo de más cosas porque son extraordinarias pero la economía de ellos el primer ministro de la India entra con un taparrabos a hacer consejo de ministros y tiene mil trescientos cincuenta millones de personas dependiendo de ellos no son perfectos pero tiene tradiciones extraordinarias entonces esta espiritualidad ese poder transformador donde se consigue hay otra anécdota muy bonita que dicen que cuando Dios hizo la creación también fundó un consejo educativo que allá se llama consejo de ministros o consejo de los dioses y cuando estaban allá con el consejo de los dioses les dije muchachos yo quisiera ahora que hemos hecho la creación y que está llena de seres humanos enseñarles a ellos como encontrarme a mi y como vuelven otra vez a su hogar por favor díganme donde les encierro la clave muy bien dijeron ellos el uno muy sabio dijo en Egipto en el Sahara Sahara quiere decir desierto no puedo decir desierto de Sahara porque Sahara quiere decir desierto el desierto del desierto y dijo todos estuvieron de acuerdo de que el ser humano tan inteligente encontraría a Dios fácilmente en un desierto entonces pongámoslo en el Everest allá arriba donde nadie va y todos estuvieron de acuerdo de que tarde o temprano allá irían entonces dijeron vamos a ponerlo en un planeta vamos a ponerlo en la luna no 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 allá llegará el hombre tarde o temprano llega la luna todos ellos fueron adivinando hasta que el más viejo de los viejos que dijo escondámosle a Dios al hombre donde él nunca lo busca dentro de sí mismo Dios no vive afuera Dios vive dentro el problema lo resuelve Santa Teresa de Ávila que es algo sorprendente que es la santa de las santas de la iglesia católica nacida en Ávila que escribió el famoso libro las moradas o el castillo interior que es lo que vamos a hacer hoy la práctica de hoy se llama orar sin menear los labios pero Santa Teresa decía una cosa muy interesante la puerta del castillo interior está llena de almas revoloteando que no pueden entrar por qué creen ustedes cuando uno no puede entrar por una puerta por qué no puede entrar porque le falta la llave no es cierto entonces si no encuentra la llave que hoy con la gracia de Dios y el permiso del maestro Sanrayim del Señor y Maharaj se las vamos a entregar a ustedes inicialmente hay dos clases de meditaciones que producen una transformación extraordinaria en el ser humano que nos logran beber de la inmortalidad beber de la sabiduría eterna beber del amor incondicional de la bienaventuranza y de la intrepidez que nos hará seres libres el ser libre no es el que está libre de las cadenas del mundo sino el que es capaz de remontarse a las regiones espirituales internas y comulgar con Dios diariamente que decía San Pablo yo muero diariamente no le tenía miedo a la muerte porque la había superado el proceso de la meditación es el mismo proceso de la muerte cuando uno muere muere por aquí cuando uno medita medita por aquí ay pruébenlo pues abran vayan a la biblioteca lean el diálogo socrático donde Sócrates se toma la cicuta y comienza a describir el proceso de la muerte se me durmieron los dedos se me durmieron los pies se me durmieron las mantorrillas se me durmió se me durmieron las rodillas se me durmió la cadera se me está durmiendo el torso eleva sus ojos y muere el proceso de la meditación no requiere que elevemos los ojos y los pongamos aquí en esta parte dice San Rajín del Señor y Madaraj requiere una postura muy sencilla en la que no toquemos al vecino si quieren ustedes practicar esto esta meditación introductoria llamada yoti la palabra yoti quiere decir luz el alma y Dios son de la misma esencia y las características del alma y de Dios son la luz y el sonido celestial no son sonidos y luces como las de este mundo son luces mucho más bellas y cálidas que no queman en las experiencias cercanas a la muerte que hoy hay más de 250 libros escritos en el mundo ¿cuál es la característica común de la gente que fue al más allá y regresó? la luz y el sonido se encontraron con un ser de luz experimentaron haber trascendido por un túnel y haber entrado en el más allá todo eso es lo que podemos experimentar hoy como una abre bocas como una parte inicial o una parte introductoria hay una parte mayor que es cuando de la que hablaba Teresa de Ávila cuando se tiene la llave y se puede entrar internamente a voluntad y cruzar la barrera que no cruzó nadie que tuvo experiencias cercanas a la muerte las experiencias cercanas a la muerte son estados preliminares de la espiritualidad entonces ¿cómo se hace? dice el maestro Sanrayim del Senji Maharaj que para que se produzca esta gran transformación que nos va a ser seres pacíficos seres de una gran sabiduría seres muy dotados ¿cómo será la calidez la calidad perdón la calidad que se adquiere con la meditación? que los estudiantes alcanzan la excelencia en mucho más corto tiempo retienen en más corto tiempo los trabajadores ejecutan sus trabajos en un tiempo más corto no tenemos nosotros que estar con unos largos procesos de sanación física mental o intelectual porque la meditación nos ayuda a las terapias para que sean más efectivas en mucho más corto tiempo la meditación no solamente nos ayuda a nosotros en estos aspectos sino a tener un equilibrio mental momentos como el que ustedes sufren teniendo que estudiar a la distancia trabajando con familia con muchas más obligaciones a veces con enfermedades con la meditación son capaces ustedes de ser excelentes en todos los campos de la vida porque Dios no nos hizo imperfectos Él nos dio la clave de la perfección acaso no dijo que éramos semejantes a Él muchos de nosotros reclamamos ser hijos de Dios ¿quién no lo dice? todos se empinan en los altares Dios y nosotros sus hijos pero ¿cuál de nosotros se comporta como un príncipe o una princesa? cuando somos hijos de Dios tenemos una calidad única o sea que tenemos que recuperar como decía Milton el poeta el paraíso perdido tenemos todos dentro un paraíso que hay que recuperar que producirá una inmensa transformación en nuestra vida y esto es un asunto personal que no tiene que tocar la religión de nadie ni ahora ni nunca entonces cuando uno se sienta en la quietud en la mañana en las horas de la madrugada que son las mejores entre las 3 y las 6 de la mañana ahí encuentra uno los efluvios de la divinidad cayendo sobre uno el maestro Hazur Babasawansinji decía que Dios salía con una canasta de tesoros para entregarle al ser humano y los encontraba roncando y tenía que devolverse con sus bolsas llenas porque no había quien las recibiera Dios está dándonos en la madrugada todos esos regalos porque los grandes seres espirituales se hicieron de noche y no de día la noche es para el ladrón o para el santo y el día es para trabajar para poder llenar la barriga tener un techo sacar adelante una familia y el maestro Sanrayim de Sinji Maharaj que fue excelente en todos tiene un hijito que es el doctor Kumbarjit que se graduó de 3 carreras en 7 años se graduó en el mismo día de economía y matemáticas de una de las universidades más exigentes de los Estados Unidos y se graduó también de médico sacó su carrera de médico como lo hizo y además con que con que excelencia lo hizo que sus compañeros todos quieran aprender porque todo se encuentra adentro y no afuera ¿cuántos de las personas que siguen a un maestro perfecto a un maestro realizado no ven los cambios en su vida maravillosos extraordinarios en su familia en su trabajo entonces vamos al grano porque Sanmat la ciencia de estos maestros quiere decir la práctica del alma y Dios buscamos una postura en la que no toquemos al vecino y podamos durar el mayor tiempo sin movernos es importante que la postura sea una postura que nos permita por eso se llama relájate relájate no quiere decir volverse un relajo relájate quiere decir soltarse soltarse entonces está uno suelto el que quiere pararse un momentico se despabila mueve todo el esqueleto y después se sienta uno bien que sucede durante el proceso de la meditación las corrientes del alma están dispersas por el cuerpo a través de los sentidos cuáles son los sentidos repasemos la audición la visión el olfato el gusto y el tacto entonces vamos a retirar nuestra atención dice el maestro Sanrayim del Sinyi Maharaj y no vamos a comer entonces retiramos el sentido del gusto no vamos a agarrarnos de las manos retiramos el sentido del tacto ni vamos a tocar al vecino no vamos a oír música retiramos el sentido de la audición no vamos a poner agarbati o incienso porque en la meditación de San Man no genera nada de esto esto es hacia adentro y no hacia afuera no es campanilla ni música y que relájate no, no, no nada esto es directo vete para arriba adentro está la puerta ábrela y sube y ahí está definitivamente que para poder mejorar la meditación se necesita una vida ética porque la vida ética empaña la tranquilidad de la mente y la mente tiene que estar clarita como un cristal Jesús decía bendito los puros de corazón porque solo ellos verán a Dios entonces el camino de una persona espiritual es un camino de discipulado es un camino de purificación hasta que el alma puede remontarse entonces miramos al frente cerrando los ojos miramos al frente como unos 25 centímetros pueden poner su mano así esto es más o menos 25 centímetros como una reglita de las que le dan a uno cuando está uno de niño en la escuela esa reglita entonces miramos en esa zona que se encuentra al frente y dice el maestro Sanrayín del Singemara que es lo que hacen todos los niños de Academia Darshan y que han logrado las excelencias que ustedes no se pueden imaginar y que están ustedes invitados a la India gratuitamente a estar en el Ashram y conocer este fenómeno educativo en septiembre solamente tienen que pagar el ticket pero allá desayuno, almuerzo y comida pueden estar y aprender a meditar y pasarse dos semanas o tres semanas felices aprendiendo este arte de la meditación hay aire acondicionado no se preocupe es caliente pero hay aire acondicionado entonces miramos al frente porque lo que va a suceder ahora es que la mente nos va a bombardear el bombardeo de la mente es tremendo nos va a traer pensamientos del pasado del futuro de que es lo que me está sucediendo de mi enfermedad de los biles de las cuentas que tengo que pagar de si deje la puerta abierta de si mi perro comió el gato comió el loro comió todas estas cosas las vamos a tener que en la mente nos van a distraer para no tener la distracción dice su santidad San Rayín del Señor le damos un juguetico a la mente que es la repetición o mantra de un nombre de Dios con el que nosotros nos comunicamos con Dios por ejemplo si alguien dice Dios mío utiliza eso Dios mío mentalmente mientras mira al frente lo dice mentalmente para que la mente se ocupe de algo los que usan Jesús, Jesús Yová Wajiguru Yahvé el que quieran pero uno solo no hay ya oración ya terminó ya pidieron lo que hay que pedir miramos al frente y repetimos mentalmente el nombre de Dios con el que nos sintamos más cómodos miremos al frente y comenzamos esta repetición si aparecen luces grises azules rosadas moradas blancas lilas plateadas doradas esas luces al principio se verán como unos relámpagos de luz miren concéntrense en ellas y si ven un cielo azul en medio de ese cielo azul busquen la estrella más grande concéntrense en ella y si a ustedes se los les permite van ustedes a cruzar esa estrella y van a entrar a la luna ya pueden bajar la mano y ahora van a cerrar los ojos y a mirar al frente miren al frente con los ojos cerrados por favor y comiencen la repetición dulcemente de ese nombre de su creador si tienen una experiencia de luz o se sienten elevar no se preocupen porque van a subir y a descender voluntariamente si ustedes sienten una gran paz y alegría no se perturben no dejen de repetir el nombre que han escogido miren internamente dulcemente hagan esta repetición y cualquiera que sea la experiencia le pedimos a nuestro señor dios todopoderoso que nos bendiga y al maestro san rayín del señor que nos dé un impulso en nuestra meditación para que podamos tener la experiencia que sea mejor para nosotros yo les indico en que momento terminamos gracias 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 podemos suspender la meditación hay una variedad de experiencias dependiendo del trasfondo de cada cual que es lo que que no es correcto que no es correcto sino que cada que es lo que lo importante que cada cual puede desarrollar esto cuando vayan a sus casas en los ratos libres en que puedan ustedes hacerlo preferiblemente en la mañana cuando el estómago esté ya vacío hayan ustedes digerido su comida o estén descansados pueden hacer su meditación generalmente las horas tempranas de la mañana dicen los místicos los teólogos los teólogos que buscan a Dios en la noche que Dios encuentra más fácilmente en la noche porque está tranquilo todo porque no hay ni pajarito los pajaritos también están dormiditos entonces es una hora muy buena esa hora de Amrit Vela o las recuerdan ustedes que los los monasterios se hacen las matinas que son de la mañana la mañana es la hora mejor para meditar pero cualquier momento en que tengan ustedes libres lo pueden hacer o comiencen con un tiempo de 15 minutos auméntenlo gradualmente Guillermo Puchol que representa al maestro aquí en San José y en Costa Rica les va a ofrecer a nombre de la ciencia de la espiritualidad y de su santidad San Rey Yender Siyemaharaj cursos de meditación gratuitos poderosísimos que les van a ayudar a ustedes a mejorar en sus estudios en sus trabajos relaciones interpersonales porque van a tocar un poder latente transformador y transfigurador dentro de nosotros son cursos que pueden durar de 4 a 8 semanas seguidos de una cosa que se llama los satsanes transicionales donde van a aprender acerca del karma la transmigración cómo podemos desarrollarnos espiritualmente y ser excelentes en la familia en el trabajo en nuestras relaciones interpersonales y de manera espiritual cómo podemos superar muchas enfermedades que provienen del estrés y la tensión todo esto lo pueden hacer y aquellos que estén interesados porque en este viaje tengo la autorización de su santidad San Rey de que ustedes reciban la meditación a profundidad ya esta tiene unos requisitos como en el college ustedes exigen que para poder hacer la carrera tienen que haber terminado el bachillerato así para poder aspirar a esa apertura de la puerta interna del tisratil se necesitan ciertas calificaciones entre las cuales está la adopción de una dieta lacto-vegetariana a partir de ese momento a ir adaptándose a la vida ética al chequeo diario de esas cinco virtudes cardinales a trabajar honestamente y todas estas cosas las pueden lograr ustedes al salir dicen yo quisiera la meditación a profundidad y señalan y entonces se puede dar o mañana o pasado mañana la pueden discutir con Guillermo entonces Guillermo es su compañero vive aquí es de origen español pero es universal porque vive en todas partes hoy está aquí mañana está en Estados Unidos va a estar en la India en Australia muchas partes del mundo entonces vamos a terminar con un pequeño video y después podemos tener un encuentro personal aquellos que quieran comentar cómo pueden mejorar su meditación Guillermo les quiere hablar yo quiero dar las gracias por a todos los que habéis venido algunos los conozco personalmente y tengo que decir que para nosotros es un éxito que haya tantas personas interesadas en la meditación cuando termine el video aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta a tipo personal a Carlos Carlos va a estar disponible mientras tanto va a haber un pequeño refrigerio allí regalo es unas empanadas pati o chapi o no sé cómo se llaman buenísimas vegetarianas eso también es cierto hay un té refresquito para beber y para terminar si cualquiera de ustedes está interesado en profundizar realmente lo que es la técnica de la meditación yo estoy disponible fuera para darles la dirección las fechas en las que lo hacemos las horas en las que lo hacemos aquí hay algunas personas que participan y si me gustaría recalcar una cosa porque es que me la pregunta ahí fuera ciencia de la espiritualidad y la meditación no tiene nada que ver con religión eso tiene que quedar muy claro o sea la meditación es un instrumento estrictamente personal que uno lo usa para su propio progreso espiritual para uno progresar espiritualmente tiene que equilibrar como ha dicho Carlos Lozano el resto si no la cosa no funciona espiritualidad y meditación es un camino individual es un camino solitario es un camino silencioso si se juntan todas esas cosas uno tendrá las experiencias que tendrá que tener y la vida le va a cambiar y le va a mejorar para cualquiera de ustedes que tenga un poquito más de curiosidad yo estoy a su disposición les pasaré los horarios y va a haber unos talleres va a haber más charlas les anticipo que vamos a traer dos conferenciantes en dos temas específicos como son deporte de élite vegetarianismo y meditación cuando uno nombra esas tres cosas dice como es que cuadra no es cuadra se puede ser deportista de élite y cuando digo de élite es de élite de olimpiadas a la vez se puede ser vegetariano y a la vez eso se consigue con la meditación esa es una charla que tenemos prevista para dentro de un par de meses va a haber otra charla de un doctor americano que reside en Florida que ya se ofreció en su momento también lo vamos a traer donde se va a hablar exclusivamente de vegetarianismo cómo cuándo de qué manera y cómo nos ayuda y por qué hay que ser vegetariano o lacto vegetariano las verdaderas razones de compasión y de encontrarse bien con uno mismo etcétera y dicho esto vamos a poner un pequeño vídeo que ha traído Carlos arriba ahora un refrigerio y cualquier pregunta bueno qué tal un aplauso para la universidad que ha permitido esta clase de charlas esto es lo que es un campamento de niños de meditación un campamento que está en Bowling Green donde ustedes pueden llevar sus niños y pueden crear uno aquí en Costa Rica por qué no no es cierto pueden ir a la India campamento de adultos pasarse ya tres semanas con el maestro aprender la espiritualidad en la India en la India se saluda así y los menores saludan a los mayores por la mañana los niños le tocan los pies a sus padres y a sus abuelos y piden sus bendiciones esa es la India entonces uno también saluda al maestro así ¿no es cierto? porque si él lo saluda a uno así uno le responde de esa manera en el campamento de meditación de septiembre pasado de julio pasado un niño de seis años meditó once horas y media decimos eso once horas y media y no les cobran nada una semana entera pueden pasar son diez días ustedes pueden ir allá con sus niños y lo único que tienen que pagar es el pasaje pero ya no pagan nada y en la India vamos a ver cuánto duran ustedes meditando es un bello lugar apacible y bello un divino a la una de la tarde vamos a tener un panelcito acerca de lo que ha sido el desarrollo de Academia Darshan en los desde 1996 que ha sido extraordinario esta es su santidad San Rayín del Sillo Maharaj muy alegre y exitoso inventor de la pantalla digital todos los que se ponen en una bomba de gasolina gasolina con una tarjeta de crédito es uno de los inventos del maestro el otro los médicos que con un ordenador o computador acceden a toda la data de los pacientes de los hospitales en Estados Unidos invento del maestro genio en todos los aspectos si ustedes van en septiembre se van a encontrar frente al maestro en una charlita 250 mil personas y todos desayunan almuerzan y comen gratis porque todos los que ayudan como los maestros no cobran ellos viven de su propio sustento y todos nosotros no cobramos tampoco hablar con guillermo él te da el visto bueno y pum te montas en el avión y llegas allá 10 de septiembre fecha mágica guillermo o pues esto es que me han pedido de audión de audición que diga por aquí cómo pueden contactar con nosotros porque parece que hay mucho interés y nadie ha tenido la precaución de dar teléfonos ni direcciones entonces para todas aquellas personas que estén interesados en hacer algún taller de meditación en profundidad pueden contactar con nosotros en el teléfono 8 9 4 3 5 2 6 4 repito 8 9 4 3 5 2 6 4 o al correo asramtrinidad arroba gmail.com de letreo a s h r a m t r i n i d a d asramtrinidad con h intercalada arroba gmail.com mi nombre es guillermo y me pueden localizar en el 8 9 4 3 5 2 6 4 a cualquier hora muchas gracias muchas gracias ¿Qué es la dieta vegetariana que impacta la meditación? La meditación no funciona así como así, es decir, uno al principio tiene un montón de regalos, pero después ya se ve uno frente a que ya le toca trabajar, ya le toca comenzar a empujar esa puertica interna que ha sido abierta y eso requiere una vida ética vigilada, uno tiene que vigilar su vida ética y además de esa vida ética tiene uno que preocuparse por lo que ingiere. Porque lo que ingiere, dicen en el oriente, así como es el alimento son los pensamientos y los pensamientos son los que empañan la claridad del alma. Carlos, es que yo no sé si le escuché o me perdí, gracias, o me perdí, pero las cinco virtudes usted las dijo. Son la no violencia, la veracidad, la pureza en la vida, el servicio desinteresado y la humildad. Ay, Dios mío, siquiera, y también les cuento los enemigos, ¿cuáles son? Cam, crot, moa, loba y ajáncar, que son el deseo, la ira, la codicia, el apego y el ego. Son los que nos comen todos los días así y nos dejan hechos trizas y agotados por la noche. Todas. Uno ve al mundo dependiendo de cómo le va en la fiesta, pero resulta que nadie piensa que el apego es malo. No, el apego nos mantiene aquí amarrados a la rueda de nacer y de morir durante eones de eones. Entonces, el señor Krishna en el Mahabharata, que quiere decir la gran India, habla de las cadenas de oro y las cadenas de hierro. Los actos buenos son cadenas de oro, los actos malos son cadenas de hierro. Entonces, ¿qué hago? Ne karma. Y el ne karma es algo que cuando uno está involucrado en el dulce recuerdo del Señor no se producen karmas. Es algo que va más adelante. Y entender la teoría del karma es parte del proceso de educación que se va a iniciar aquí gratuitamente. En Darshan Academy son escuelas, ilse, igualitas. Si ustedes quieren participar en Golfito, tienen una tierra y quisieran desarrollar una academia, podría desarrollarse también aquí. Tienen que ser ajenas a la intromisión de alguien de afuera que diga que no se haga esto así porque tienen que ser de acuerdo con los lineamientos del maestro, las academias Darshan. Pero tienen su rector pagado, sus profesores, pero dentro de la academia y ha producido unos niños extraordinarios. Tienen campeones nacionales de matemáticas. ¿El pensum académico es el mismo? Ah, no, no, es lo mismo. El pensum académico es el mismo. La diferencia es que el primer periodo del día es dedicado a la transformación personal y la meditación. Entonces, todos los niños arrancan el día, profesores y niños, con la meditación. Y eso es lo que produce la gran diferencia, la gran diferencia. El balanceo entre el espíritu, la mente, las emociones y el alma. Bueno, nos alegra pues que hayan podido tener ustedes un pequeño, una pequeña vislumbre de este proceso educativo del alma y que ojalá lo sigan desarrollando. Es una pequeña semillita y como buenos jardineros, ¿no? Como buenos agricultores, a echarle agüita todos los días. ¿Dónde van a ser las reuniones? Las reuniones son martes, jueves y domingos por la mañana en Piedades de Santana. ¿Sabe dónde es? Calle Vieja, de Santana, Ciudad Colón. Se llama así Calle Vieja. Los martes a las siete, sí, de las siete de la noche. Y sí, el año que viene tendremos un satsán aquí en el centro de San José para que la gente pueda acudir con más comodidad. Los jueves a la misma y a las siete de la noche. Las siete porque todo el mundo ha terminado de trabajar, entonces se hace el satsán, se hace meditación, se hacen unas lecturas relacionadas con los cinco y luego hay cena gratuita. No es una cena que uno sale, normalmente siempre sale harto, pero lleno, pero contento. Y se suele terminar sobre las ocho y media, nueve. Los jueves igual, ahora no se está haciendo los jueves porque como no somos muchos, pues estamos martes y domingos. También domingos a las diez de la mañana. Sí, porque así nos da tiempo a almorzar y luego tenemos todo el domingo libre para cada uno hacer las actividades familiares. Luego además hemos empezado con unas clases de comida vegetariana, sábado sí, sábado no, que son gratuitas. Como no he encontrado de momento un chef, las do yo, pero no pasa nada. No se me ha muerto nadie todavía. Y vamos a dar cuatro, mínimo cuatro clases de yoga gratuito los lunes por la tarde. Tenemos un centro de yoga allí. Mañana tenemos una actividad por la tarde, a las dos de la tarde, donde se va a dar un satsán también, va a haber meditación. Y probablemente se van a dar iniciaciones a algunas personas que han pedido la iniciación. Y a partir de ahí daremos un pequeño tallercito también. Eso es mañana, sábado. Y el domingo hay una actividad con otra charla distinta, más centrada, más pequeñita, en Calidoscopio, que es un centro de eventos que está por la Pops de Curridabad. ¿Se dice así? Pops de Curridabad. Mañana a las dos de la tarde, en Piedades de Santana, uno tiene que ir vestido como le dé la gana. Cómodo, o sea, comodito. No hay tablas de ejercicios, no hay pruebas que pasar. O sea, la meditación es la técnica del surat-sat-yoga. Es tan sencilla que cuando yo la he explicado, mucha gente me dice, ¿y qué más? No, es que no hay más, o sea, es sentarse cómodamente. O sea, la vestidura, las vestimentas, no hay que llevar mats, no hay que llevar almohadas, no hay que llevar sillas, no hay que llevar nada. Solamente uno, tiene que ir uno, ¿de acuerdo? Eso es a las dos de la tarde. Si alguno quiere ir, es mejor que me llame, porque así vamos organizando sobre todo el tema de la comida, ¿de acuerdo? Para que nadie se quede sin comer. El domingo hay otra actividad en Calidoscopio, en la Pops de Curridabad. También se agradecería, si alguien quiere ir, que llame, porque también hay que poner comida. Todo el mundo es bien recibido. Es a las diez, es una charla que dará Carlos sobre, el título es Desenreda tu vida a través de la meditación. Vamos a hablar de lo mismo, desde otro punto de vista. Y luego habrá un almuerzo y habrá iniciaciones también, ¿de acuerdo? Ya Carlos explicará, ya Carlos, ¿lo explico yo? La iniciación es el proceso por el cual el maestro te da los cinco nombres cargados, que son lo que tú vas a repetir como mantra en vez del nombre de Dios con el que más cómodo te sigues. En el taller de meditación en profundidad se explica exactamente lo que son los nombres y se le llama el Simran, se te da un Simran. Y el uso de ese Simran, ¿para qué sirve? Para el crecimiento interior de cada uno y cómo te ayuda para llevar una vida más tranquila y más equilibrada. Parece, para el que no es iniciado o el que no ha practicado la meditación, dice, valiente tontería. Pero cuando uno lo está practicando diariamente, se da cuenta del valor que tiene porque le ayuda mucho. Entonces, la iniciación es el momento en que el maestro o un representante del maestro, en este caso Carlos, te da los cinco nombres cargados, te da las instrucciones generales y tú adquieres un compromiso personal contigo mismo, porque los compromisos que valen en la vida son los que uno adquiere con uno mismo, de seguir un sendero que le va a ayudar. Entonces, eso es la iniciación. Tienes un compromiso contigo mismo y con el maestro. Y en ese momento, en esa iniciación, el maestro interior, el poder maestro o el representante del maestro, en este caso, te abre el ojo interno, que es la puerta con la cual tú vas, inicias siempre tus meditaciones. Entonces, es el SIMRAN, la apertura del ojo interno y tu compromiso personal. Y luego hay un más, un desarrollo en los talleres que los iremos viendo. Iniciaciones va a haber mañana por la tarde y el domingo. Mañana por la tarde en piedades y el domingo en calidoscopio. Domingo con charla y mañana con satsán. Y dura dos horas, dos horas y media cada evento. Están todos invitados. Gracias. Gracias. ¿A qué hora? ¿Iniciamos de nuevo? ¿Ahora? ¿Cuándo terminen las preguntas? ¿Ahora mismo? No volvemos a comentar en 20 minutos. Tal vez, como ha sido tu voz, por la tarde de una manera que están esperando. Ah, pues todos. Hacemos un receso. ¿Lo digo yo? Sí. Gracias. Gracias.